A ver, hay que buscar sí o sí el puente, necesito el puente de piedra Se está haciendo de día ya, no me jodas, eh Que no te puedes, no te quieres tirar por algún particular ¿Por qué no se tira? Hay un mogollón de cosas Vale, ¿qué es esto? ¿Esto qué? ¿Hay que moverlo? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Incendiarlo? ¿Qué se supone que estoy haciendo aquí? No, no, no ¿Reparo? ¿Tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer ¿Tendré que repararlo? A ver, espera Reparo era esto, ¿no? ¿No? ¿Entonces qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada A ver, están en azul ¿Eso qué es? Hostia, me he perdido, eh ¿Pero puedo o no puedo hacer nada con esa mierda? ¿Y cómo salgo de aquí, por cierto? Me he perdido ¿Esto se puede sacar más? Mi no entender Anda Una escalerita ¿Tendré que poner esto también? ¿Tendré que poner esto también? Anda Acción ¿No? Acción, ¿no? Si no es acción, ¿qué hago? Hmm ¿No puedo volver a dejarlo en algún sitio? De pulso Espérate De pulso, quizá De pulso ¿Poco? Pues Me quedo sin idea ¿Cómo salgo de aquí? Ah, este Espérate Que no lo había visto Vale, vale, vale Que soy imbécil y no lo había visto ese Vale Ok No problemo No me falta nada Los huesitos El axio Vale Es de noche ¿De dónde he venido? ¿De allá? No lo sé Ay, 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 ay ¿Esto es un puente de piedra? ¿Lumos? ¿Esto es un puente de piedra Pero no el que busco? ¿O sí el que busco? ¿Es este? Pero no veo velas Quizá no es este ¿Dónde estoy a todo esto? Tendría que estar por aquí, ¿no? Voy a ir directamente Y a buscarlo desde el inicio Porque no creo que esté muy lejos de la entrada Y yo estoy en superparla Y yo estoy en superparla Madre mía Buscábamos el puente Y hemos encontrado el... ¿Dónde estoy? Aquí Vale Y hemos encontrado... La esta De las maldiciones imperdonables Se está haciendo de día, ¿no? Me voy a cagar en la madre Centauros No sé qué Bosque prohibido Para allá Si vosotros fuerais un puente de piedra ¿Dónde estaríais? Este no es de piedra ¿Y ahora qué? ¿Derecha o izquierda? Aquí es donde vienen los problemas A ver si veo... Yo creo que no hay nada Bosque prohibido de noche Entrada por aquí ¿Y cómo identifico esto? I don't know Voy a seguir los carteles Por casualidad Aquí fue por donde fui Con el este Creo Con fringo Incendio Vamos a ir Con fringo Hostia Acción Clapis Con fringo Incendio Repulso Creo que a Elena No le gustan las arañas Es una impresión que tengo Con fringo Con fringo Tío En serio ¿Dónde cojones está el puente? No puede ser tan lejos ¿No? Mira Aquello es el castillo Sube Sube Aquí es el castillo Y según esto Se ve el castillo Significa que se ve el castillo O que es fuera del castillo Es que no sé Allí es donde he entrado Creo ¿No? ¿Dónde? Rebelio Demonios Estará El puñetero Puente Allá Allá hay uno Creo Espérate Allá al fondo ¿Dónde estás? ¿Eres tú? ¿Es ese puente? Dime que es ese puente Por favor Tiene pinta De ser ese puente Si no es este puente Yo ya me rindo Tampoco es este puente Es de noche ¿No? No sé quiénes Ha ideado Esta misión Pero Muy bien Ya está Deshonra Sobre toda tu familia Toma nota Deshonra sobre ti Deshonra sobre tu vaca Aquello es donde los furtú Rebelio Buenos días Yo voy No entiendo nada No parece este puente A ver Quizá no Quizá no es este ¿No? No es Si es No lo sé Rebelio Puente de piedra Con forma de arco Lumus Cartel Bosque No Ya estoy en el bosque Hostia Hola Ya estoy en el bosque O sea Esto es el bosque Prohibido Esas piedras Han tenido días mejores ¿Qué piedras? Estas ¿Me interesa por algo Elena? Porque estoy buscando Un puente ¿Sabes? Quiero decir Ya hemos estado ahí ¡Céntrate! Estamos buscando Un puente Un puente De piedra Ahora ya no sé Donde estoy Extremadamente peligroso Gracias Crack Peligroso No sé qué No entrar Que no Que ya he ido yo A la entrada Pero el de la entrada Es de madera No es de piedra No puede ser ese Porque es de madera Míralo Está el arco De piedra Pero no está En las velas Porque es un arco De madera O sea Un Vale O sea Aquello Es el El arco Aquello es el arco Es este El puente De piedra Este sí que tiene Pinta de ser A ver Este sí que tiene Y las velas Se me va a hacer De día ¿Verdad? Entonces está Puto al lado Me estás diciendo Es este Pero no hay velas Ay Dios mío Pero si no hay velas ¿Cómo va a ser este? Sois todos unos Eje brujos Y vais a ser El infierno Diosito Correcto Correcto A ver Os voy a decir Lo que yo entiendo De la imagen ¿Vale? Que puede ser Una interpretación Errónea Porque es dibujo Pero yo entiendo ¿Vale? Yo entiendo Fuera de Hogwarts En un bosque De noche Que no tiene por qué ser El bosque prohibido Verás un arco De piedra Y entonces Cerca O pasándolo Verás un puente En el que hay Unas velas Y si vienes de noche Lo iluminas con lumos Eso es lo que yo entiendo ¿Vale? Eso es lo que yo entiendo Si hay otra interpretación Yo lo siento En el alma Pero yo no la saco O sea Bosque De noche Buscas un arco De piedra Y pasas un puente Y con el lumos Enciendes unas velas Ya está Eso es lo que interpreto yo Entonces Si encuentro El arco De piedra Lo primero que pienso Es que está Para allá No que está a su A su izquierda Antes Porque esta es la primera Indicación Y luego lo del puente ¿Vale? Me explico Quiero decir En ningún caso Se me ocurre mirar Para atrás Porque yo lo que estoy Intentando es Seguir las pistas Si sigo las pistas Tengo que avanzar No sé si Si me entendéis Mi lógica Que no digo que sea correcta Digo que es la mía Pero si ahora Tengo que buscar Las velas Yo Interpretando la imagen No entiendo Donde tengo que buscar Las velas Sinceramente Así que me voy a hacer Y otra cosa Ya me he rayado ¿He resuelto el mapa? No, no lo he resuelto Winsix He llegado al Marco de piedra O sea Al arco de piedra Y no sé si ese es el puente Pero yo no encuentro las velas Ni sé dónde encontrarlas Me voy Misión La prueba de Percival Será muy largo Ya he usado Lumos Ya lo he usado Las tareas Vamos a ir a Hogsmeade A comprar estas cosas Venga Para hacer las tareas A ver Tareas Hogsmeade Hogsmeade Tengo que comprar Pociones Donde Pippin Venga Será porque eso es para hacer Sí, sí Yo Según el dibujo Lo que yo interpreto Es que las velas Están ahí Y tú solo tienes que usar Lumos No que te pongas A buscar las velas Si es así Joder Está Está bastante rebuscado A ver A ver Aquí Venga Es esta, ¿no? Sí Buenas noches Hola ¿Andas buscando pociones, tal vez? Pues mire, sí Quiero La de No sé qué A ver Quiero La poción de invisibilidad Y trono brebaje Si eso está tan amable Y creo que le puedo Hacer por ti Que le puedo vender cosas Hostia Sí que le puedo vender cosas 39 Nada 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 No me ha salido Nada mejor De lo que llevo En todos los combates Que he hecho Wow No, este sí Vale ¿No tiene usted Malva dulce? A ver Tengo que comprar Una poción de invisibilidad Una decisión Sabia Y un truco Hostia Wow Eso pica Espero volver a verte Hasta luego Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Usarlas ¿No? ¿O qué? A ver Compra y usa La poción Compra y usa Contra varios enemigos Joder ¿En serio? Vale Estoy casi al 21 Interesante La de las hierbas A ver Sal Que me pone muy nerviosa Ir lenta La de las hierbas Era arriba del todo ¿No? Sí Aquí arriba del todo Vale Entonces voy a usar este Y voy Pero no sé si No me dejaba ¿No? Comprar más semillas De no sé qué Sofía Creo O quizá ahora que me ha salido La misión Ahora sí Voy a mirarlo Uh perdón Quería darle al otro lado Vale Vale Subimos Y a ver Que me cuenta Esta mujer Hola señora Gracias Pónica Bueno ¿Qué te parece Si te mostramos Lo que hay? Tentácula Venenosa Mandrágora Y col Masticadora La puerta Siempre está abierta Vuelve pronto Me encanta La voz De esta actriz De doblaje La profesora Quiere que haga Experimentos Con coles Una mandrágora Y una tentácula Venenosa Venenosa a la vez También cree que cultive Y coseche una planta De escurainia Pero no tengo la semilla Si me falta alguna semilla Puedo ir a The Magic Nip O a Timófila Y Canaleja The Magic Nip ¿Qué era? La guía de campo No me servirá para guiarme Cultive y cosecha Y compra las tres plantas Y utiliza las simultáneamente ¿Tengo las tres? A ver No sé si tengo las tres No Me falta la tentácula O sea las tres son estas Mandrágora Cole Y la tentácula Bueno ¿Qué te parece Si te mostramos Lo que hay? Siempre me emociono Cuando los jóvenes Hacen compras inteligentes Sé que llegarás lejos Gracias señora A ver Yo tengo que poner Una cosa en el equipo The Magic Nip Era aquí también ¿No? ¿Qué tenía? ¿Unas gafas? Sí Unas gafas Vale Pero le quitamos la skin Perfecto Magos tenebrosos Es increíble Bueno ¿Qué te parece Si te mostramos Lo que hay? Gracias Pónica La puerta siempre Está abierta Vuelve pronto Venga Ala Adiós A veces parece Que todo conduce The Magic Nip ¿Eso dónde estaba? Tomos y pergaminos Cabeza de puerco Pippin La peluquera No sé qué Plaza de hostmate Sigue las mariposas Aquí tengo una misión A ver Tengo una misión Secundaria ¿Puedo poner otra cosa Que no sea Perjudicial Para nadie? ¿Dónde está La de La de la misión? Este es Pippin ¿No? Sí Cerradura 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 Pelajes y plumas Arapos finos Yo quiero ir Aquí Barriles de cerveza De mantequilla Estos barriles Contienen cerveza De mantequilla La popular bebida Del mundo mágico Se sirve tanto fría Como caliente Y contiene una pequeña Cantidad de alcohol Que parece afectar Más a los elfos domésticos Que a los humanos Muy bien ¿Es para allá? Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es abajo Es abajo ¿Puedes ir un poquito Más rápido? Clementine Willard Y esta señora ¿Quién es? Perdone ¿Me decía algo? ¡Onda! Hola Hablabas Hola Soy Clementine Willard ¿Sí? Encantada Estaba pensando En estas preciosas Mariposas Que hay en los bordes Del bosque Huyen a su interior Cada vez Que me acerco Cuando estaba En Hogwarts Entrar en el bosque Estaba prohibidísimo Nos contaban Historias terribles Sobre él Y desde entonces Le tengo un miedo Terrible Es una tontería Pero me muero De ganas De saber A dónde van Las mariposas En el bosque Esto es una referencia A Ron En la segunda peli Seguid a las arañas Seguid a las arañas ¿Por qué no podemos Seguir mariposas? ¿Qué historias terribles Son esas que ha oído Sobre el bosque prohibido? ¡Ay madre! De todo Desde estudiantes Decapitados Misteriosamente A terroríficos Nidos de arañas Todo cierto Cuando oyes Cuando oyes algo así A los once años No se te olvida Muy bien Si tengo tiempo Veré a dónde me llevan Que no quiero volver Amable Los alumnos de ahora Tienen más valor Del que tenía yo Suelo andar Casi siempre por aquí Espero que volvamos A vernos pronto ¿En serio? De verdad Recuerda Que las mariposas Siempre suelen revolotear En los márgenes Del bosque prohibido Buena suerte Ajá No quiero ir otra vez Al bosque prohibido Otra vez aquí Otra puta vez aquí ¿Qué es eso? Me gustaba ahí Hace un momento Queridísima Polonia ¿Te apetece venir De picnic conmigo? Sé que la empanada De cornualles Te gusta casi tanto Como un buen misterio Espero verte pronto Un abrazo Richard Puto puente Vale Es el puente Oh Como odio esta misión Ah Tengo que buscar Velas y mariposas O sea Voy a hacer un combo Hacia el bosque prohibido Que raro Sigue, sigue Que yo te sigo Entiendo que sigue Ahí están No se lo estaba inventando Mierda He perdido Ah Espérate Vais al mismo sitio Por favor Ir al mismo sitio Aquí estamos Quizá pueda aclarar Lo de las mariposas Para la señorita Willersey No parece Se han ido por la izquierda Wow Hijas de la gran fruta Tío No podríais ir al mismo sitio ¿No? ¿Dónde voy? ¿Qué tesoro? Ah que vengo para un tesoro ¿Me estás diciendo Que solo buscaba un tesoro? Yo quería conocer La historia de amor Me ¿Y ahora dónde están Las mariposas? ¿Dónde están? Las he perdido ¿No? Se han ido por la izquierda Pero no sé si aquí O por allá Nadie ha escapado De Azkaban Dicen que es imposible ¿Dónde están? El ministerio pagará Por la forma En que tratan Los prisioneros No están ¿No? Tengo que volver a la entrada O es que ya se está haciendo De día Y ya nada ¿No? Madre de Dios Soy una desgraciada Pero hasta decir basta ¿Dónde están? A ver Las mariposas están siempre ¿No? Le dará igual que sea De día Que de noche ¿Dónde las he encontrado? ¿En la entrada O aquí? A ver Rebelio Es que me señala Allí A 80 metros Se han desviado Por aquí Creo ¿No? Ellas se han inventado Por aquí Y las velas Por allá Puede ser Algo así Ha pasado ¿No? Mira el símbolo De la ¿No? Míralas Vaya Mira lo que tenemos aquí Logro desbloqueado ¿Por qué no seguimos mariposas? Vale Ah Ya puedo ir con la tía esta Ah Pues era muy fácil Vale A la primera ¿Dónde está la tía esta? Aquí Vale En solo dos horas Tirando a tres Nah Quería ver si estabais atentos Todos Por fin Pero yo quería ver A los fantasmas Tío Yo no lo hacía Por el tesoro Yo lo hacía Por la historia Yo quería saber De la historia De amor La decepción A mí el tesoro Me daba igual Por favor Dime que tienes Una respuesta Para lo de las mariposas Yes Podías ir de día Macetero Ok Talentos Talentos Vale A ver Hechizos que hay Al lanzar de pulso Se produce una explosión Que inflige daño A tu alrededor Interesante Y esto Atacar a un enemigo congelado Usas dañeces Aquí hay mucha mierda Para subir Aquí hay mucha mierda Para subir Vale Pues ahora yo creo Que habría que intentar Hacer alguna tareita De estas ¿No? Y continuar Por ejemplo Por ejemplo esta ¿No? Habría que buscar enemigos Y luego hay que intentar Seguir con la prueba De Percival ¿No? A ver No sé cuánto Cómo de larga será ¿No?